Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar de la tribu. ¿Qué es la tribu? Este tópico tan trascendente para la condición humana. ¿Qué es la tribu? El hombre siempre, el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu, ¿no? Hice un vídeo con ese título, ¿no? Sobre esa frase de Nietzsche, el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. Pero verdaderamente, como decía en ese vídeo, si no me equivoco, el individuo no puede sustraerse a la tribu de la cual es partícipe, porque de esa tribu toma toda la herencia, toma toda la herencia con la cual construye su identidad individual. Con lo cual, el hecho de oponerse a lo que la tribu pudiera imponer también forma parte de ser partícipe de esa tribu. Entonces, la tribu es un concepto fundamental en la condición humana para que la persona, para que el individuo pueda desarrollarse íntegramente. Y este es un problema básico de la cultura occidental. La cultura occidental no tiene tribu. Ese referente ha terminado con él. Y de ahí la permanente decadencia, que ya estaba latente en cualquier época precedente a esta. La tribu es fundamental. La tribu es la herencia de nuestros mayores. Es un concepto también muy ligado con el de misterio. El misterio es algo, es un acicate imprescindible para vivir con propósito, para vivir eficientemente. El misterio, porque el misterio es aquello que no se... Y eso lo sabe cualquier científico al cual el misterio siempre tiene un significado que le incita a proseguir en sus estudios. El misterio es fundamental para la vida. Si ese tópico llamado misterio no está presente, pues ya lo más probable es que vivamos de manera evasiva y que nos satisfaga el que lo hagamos. Bueno, yo lógicamente no soy ni antropólogo, ni sociólogo, ni nada que termine en gólogo, pero me gustaría compartir mis puntos de vista sobre lo que es la tribu y por qué es fundamental este tópico, este concepto para el desarrollo del individuo, de la persona, de cada ser humano. Bueno, según Wikipedia, la tribu es un concepto social, político y antropológico no enteramente definido. Esto es importante. No hay una conclusión definitiva sobre lo que significa la palabra, la idea, el concepto, el tópico tribu. Lleno de polémica, dice el mismo articulista de Wikipedia. Bien, dependiendo de autores, épocas y tendencias, el concepto de tribu tiene significados muy diversos y sirve a propósitos diferenciados. Surgen por tanto destacadas discrepancias entre los diversos científicos sociales como antropólogos, según el enfoque desde el cual se quiera obtener definición exacta. El concepto de tribu ha sido utilizado asimismo para manipular la política de los sujetos colonizados y establecer sus divisiones o minimizar la importancia de las entidades sociopolíticas, principalmente en África y en Asia. Una vez que hemos destruido la tribu, pues lógicamente tenemos que minimizar el propio concepto de tribu. Los tribales son pueblos retrasados, no son como nosotros, los europeos. Esa gran mentira llamada Europa, porque Europa no existe tal como se vende. Europa no es una unidad. Europa es un conjunto de cientos de pueblos que han estado permanentemente en guerra, que han normalizado la guerra, que han convertido a la guerra en un dios que nunca muere. Ese es el dios que nunca muere para los occidentales, para los europeos. Y esa mentira llamada Europa, por algún motivo incomprensible, siempre se ha querido vender. Todos buscan la unidad. Napoleón lo hacía. Mató nada más que a tres millones de soldados franceses. Tres millones de soldados franceses murieron por capricho de Napoleón. Entonces, imaginaos cuántos morirían de otros países en esa época. Entonces, la búsqueda de una inmunidad ficticia, de una falsa unidad, ha llevado a los pueblos de Europa a matarse permanentemente entre sí. Y esto de manera más brutal, de manera más siniestra, de manera más apocalíptica. Lo vemos en el siglo XX, en las guerras mundiales, o en la guerra civil española, por ejemplo, en las revoluciones que ha habido, en todas las guerras, matanzas y que se han dado en Europa, que evidencian la mentira en la que siempre han querido vivir aquellos que quieren vender Occidente, Europa, como una realidad unitaria, incuestionable, cuando nunca lo ha sido. Y cuando aquellos justamente que abanderan la unidad de Europa son los que más predispuestos están a matar, a agredir, a hacer guerras para imponer, para subyugar a todos los pueblos o a todos aquellos que no estén de acuerdo con su punto de vista. Entonces, el concepto de tribu, nos dice Wikipedia, se encuentra en las culturas judía y grecolatina. Originariamente, bueno, ya sabemos de las tribus de Israel, ¿no? Crecer y multiplicados. Y los judíos, los israelitas, los hebreos, como los quieras llamar, pues lógicamente se multiplicaron mucho y llegaron al punto de tener que dividirse socialmente y políticamente en tribus, la tribu de Gath, de Judá, etcétera, etcétera. En la cultura judía tradicional, como en otros pueblos, el concepto de tribu como conjunto de una herencia común que ofrendamos a las generaciones venideras y que hemos recibido de las generaciones precedentes, eso es fundamental, eso está lleno de contenido y eso es de lo que carecen todas las mal llamadas civilización occidental. Por eso, el común de las personas de la clase media o mediocre, que así es como se llamaba el vídeo precedente a este, que hice hace un par de semanas, en la clase media, en la mal llamada clase media, no se da esa herencia tribal con ese contenido tan trascendente que se daba en los pueblos salvajes o en el pueblo judío o incluso en culturas grecolatinas, como aquí se nos indica en la página de Wikipedia. Toda esa mitología, esa compleja mitología en Grecia, por ejemplo, ese Afrodita, ese Heracles, ese Teseo, esa Pandora, esa Junon, ese Mercurio, ese Helios, ese Ícaro, Ícaro lo intentó, Ícaro le costó, todas esas miles y miles y miles de leyendas, de mitos, de tradiciones, nos hablan de un rico contenido y por eso sigue siendo importante para nosotros, sigue siendo importante para nosotros porque nosotros no tenemos elementos tribales, elementos tradicionales significativos como lo tenían estos pueblos grecolatinos o judíos o salvajes o como lo quieras llamar. El término tribu, tomado del vocabulario de las instituciones políticas de la antigüedad, bueno, de tribu viene tributo, por ejemplo, tributo, tributar, tenemos que tributar a la tribu para que la tribu se mantenga, tributar en todos los sentidos, tributar etimológicamente significa, etimológicamente significa dar, repartir, tributar, distribuir, de ahí viene el verbo distribuir, distribuir, repartir para toda la tribu y tributar tiene una etimología parecida. El término tribu, tomado del vocabulario de las instituciones políticas de la antigüedad, que incluye otros términos para expresar la afiliación por nacimiento a un grupo, fue utilizado en primer lugar por los evolucionistas del siglo para designar la organización política de sociedades situadas en un determinado estadio de la evolución de la humanidad. Sigue siendo usado en antropología, asociado a la aproximación funcionalista a las ciudades sin estado, frecuentemente denominadas sociedades tribales. El término tribu se aplica de hecho a sociedades muy distintas, en cuanto ya, fijaos que una vez que Europa Occidente impone sus normas y nos las impone a todas y a todos en todas y todas partes del mundo, pues también impone el concepto empobrecido de lo que significa la palabra tribu. El término tribu se aplica de hecho a sociedades muy distintas en cuanto a su forma de mantener el orden social sin que exista una autoridad centralizada. Así, la tribu Nuer es la mayor unidad política reunida frente a otras parecidas y que regulan mediante el arbitraje sus diferencias internas. Esta definición supera ya la dimensión territorial de la tribu a la inversa de la definición evolucionista. El evolucionismo es una ideología bastante peligrosa en el sentido de que cae en xenofobia, que cae en racismo, que cae en europeocentrismo. El evolucionismo oponía a organización tribal arcaica y organización territorial. Bueno, hablaba de la tribu Nuer, los Nuer son una sociedad africana determinada que se localizaban en el Sudán. Pero bueno, sobre esto no va a estar charla personal. También en biología se usa el término tribu. En biología la tribu es una categoría taxonómica optativa, intermedia entre las familias y el género, empleada para organizar las familias que contienen muchos géneros. Esto en biología. Y bueno, pues voy a pasar a compartir con todos vosotros y vosotras mi idea sobre lo que es la tribu, sobre la importancia de la tribu. Hemos oído muchas veces navegando por la red o en conversaciones esporádicas, eso de que encuentres tu tribu, ¿no? Tienes que buscar tu tribu, cada cual debe de de dar con su tribu, como el cuento del patito feo, ¿no? Bueno, esto en principio es algo absurdo. No tienes que buscar tu tribu porque tú ya eres partícipe de una tribu, pero el problema es que, como ya decía al principio, es que no somos partícipes en la mayoría de los casos, no somos partícipes, no somos herederos de algo significativamente, de un contenido significativo propio de la tribu. No somos herederos, no somos partícipes de eso. Entonces, este absurdo, este absurdo de buscar cada cual su tribu se convierte paradójicamente en una necesidad para muchas personas, si no queremos vivir de manera evasiva, como hacen, por desgracia, tantas personas, ¿no? La vida, la propuesta de vivir evasivamente es algo que se normaliza en las culturas occidentales, en la cultura europea, nada más que tenemos que ver los estadios de fútbol, como personas con pocas inquietudes van a los estadios, se quitan la camiseta, fuman, es rodeado de miles de personas, lo hemos visto en la Eurocopa, ¿no? Mientras se multa a una abuelita porque va sin mascarilla por un cerro lejano, vemos en estadios de fútbol miles y miles y miles de personas sin mascarilla, sin medidas de seguridad, como si ellos tuvieran un privilegio del que carecen el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Pero bueno, yo a lo que me centraba es como, a lo que me quería referir es como el común de las personas, desgraciadamente, tiendan a vivir de manera evasiva. Ya hice un vídeo hace algunos años titulado Creatividad y evasión, en donde os explicaba cómo solamente tenemos estas dos alternativas. Bien cultivar nuestra creatividad, que es el camino natural en cualquier individuo, en cualquier persona, en cualquier ser humano, o bien negándonos a desarrollar, a cultivar, a manifestar, a reconocer, a compartir ese potencial, negándonoslo, pues vivir de manera evasiva, para entretenernos, para no mirar hacia adentro, para no tomar conciencia de lo que verdaderamente es natural en nosotros. Entonces vivimos de forma evasiva. Y esa es la propuesta que se hace desde Occidente para el común de las personas. Es decir, una vida pobre. Una vida pobre que, paradójicamente, nos lleva a la violencia, porque no puedes negar tu potencial. Si niegas tu potencial viviendo evasivamente, tarde o temprano, algo tocará tu fibra sensible que te hará reaccionar con violencia. Esto, por desgracia, pues está muy a la orden del día. Entonces, como comentaba, esa frase absurda de que tienes que buscar tu tribu se convierte en una necesidad para muchas personas. Leía un libro de un gral, por ejemplo, en el cual él cuenta de cómo él va conociendo personas, poetas, artistas, filósofos, dramaturgos, y poco a poco va, aunque él no utiliza este lenguaje, él va forjando su tribu. Va reconociéndose en una tribu en la cual sí hay una herencia. ¿Qué pasa con los escritores? Tanto aquí en España como en Inglaterra, como en México, Japón, Argentina o donde sea. Que ellos, los que tienen pasión por la literatura, por la palabra escrita, y la forma más excelsa, más elevada, más sutil de la expresión verbal, de la expresión literaria, desde mi punto de vista es la poesía. Por eso todos los grandes escritores, o casi todos ellos, son poetas. Ahí está Borges, ahí está Cela, ahí está Cortázar, ahí está Vargas Llosa, ahí están Cervantes, todos ellos, o la mayoría de ellos son grandes poetas también. Pero bueno, a lo que me estaba refiriendo, una vez que... Una vez que hemos visto ese vacío que se nos da en nuestra realidad, porque no hay un contenido, no hay una tribu con contenido, con tradición, no hay una herencia poderosa que nos incite a cultivarla para poder desarrollar nuestra personalidad en ellas. Como no la tenemos, pues tenemos que buscar la tribu. Y este escritor, al que citaba Umbral, como tantos otros, se busca desde muy joven, desde adolescente, desde casi niño, se va buscando su tribu. Y en esa tribu hay una herencia, una herencia de grandes poetas, de grandes literatos, de grandes autores, de grandes filósofos, de grandes pensadores, de grandes dramaturgos. Da lo mismo que sea Goethe, Heine, Cervantes, Shakespeare, Lord Byron, todas esas son personajes que tienen historias. Todos ellos conforman una gran mitología. Y la necesita, la necesita porque si no, vives de manera evasiva. Y o bien acabas suicidándote porque no te satisface vivir de manera evasiva. o bien te sometes, te mimetizas con la masa y vives de esa manera. Y a lo mejor hasta eres feliz así. Pero bueno, ese es el problema. Ser feliz o no serlo no es ningún objetivo. Porque puede ser el cerdo, puede ser muy feliz revolcándose por la mierda, ¿no? Con perdón. Pero originalmente ningún cerdo seguramente se sentía satisfecho haciendo esas marranadas. Pues lo mismo nos pasa de nosotros. Leía un libro, este libro famoso de las mujeres que aman demasiado. Y uno de los ejemplos que pone su autora, Norwood, se llama Robin Norwood o algo así, era el de una mujer que se llevó 12 años, 12 años conviviendo con su pareja, con su marido, que estaba casi siempre fuera, que tenía un montón de amantes. Y ella se sentía como satisfecha y feliz porque estaba como dormida. Estaba en su caverna, en su personal caverna platónica, cegada. Y ahí puedes sentirte hasta feliz, como en la misma alegoría del propio Platón. En la alegoría de Platón, los esclavos encadenados que miran a la pared permanentemente son felices. Y cuando uno se suelta y se escapa y sale de la cueva y ve ese maravilloso universo, esa maravillosa naturaleza que nos rodea, y cuando va a comunicárselo a sus compañeros, ellos se enfadan, ellos no quieren saber nada, ellos son felices ahí en la caverna. Viva las caenas, ¿no? Que decían algunos. Viva las caenas. Que la libertad da mucho miedo. Entonces, bueno, eso, como dicen en coaching, la zona de confort, la zona de confort no es más que ese acomodamiento, a esa caverna en la cual no desarrollamos nuestro potencial. Bueno, pues esto es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Entonces, no tenemos tribu, el común de las personas, porque no tenemos una herencia significativa. Yo creo que algo de tribu sí tengo, ¿no? Porque siendo de esta ciudad que se llama Cádiz, como alguien dijo, hay un folclore vivo que es el carnaval, ¿no? Y entonces, a diferencia de otros folclores que están muertos, ¿no? En donde aquí la tradición se va renovando año tras año, ¿no? Pero eso tiene muy poco contenido, porque muchas veces el carnaval, las coplas, las comparsas, coros, chirigotas, reflejan también la sociedad en la que vivimos. Y se convierten también en un reflejo de la pobreza, de esa sociedad que no tiene esa rica herencia tribal a la cual me estoy refiriendo. Entonces, todos buscamos una tribu, aunque eso no sea lo natural en nosotros, porque tenemos que llenar de contenido. Necesitamos referentes para que nos faciliten el que expresemos nuestra individualidad. Porque la vida es una experiencia individual, individual, pero individual también significa que no te puedes dividir. No solamente que no te puedes individual, es aquello que no se puede dividir. No quiere decir que tú no te puedas dividir en ti mismo, sino que tampoco te puedes dividir de todo aquello de lo cual eres partícipe. Por ejemplo, de la tribu. Los occidentales se han habituado a examinar, a valorar, a evaluar a las tribus, a los grupos tribales de antaño o de sociedades más primitivas, como así les llaman, de pueblos del África, del Amazonas. Se han habituado a tener una idea muy pobre de lo que significa la tribu. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de pinturas de guerra, por poner un ejemplo entre muchísimos que se podrían poner, eso es una gran mentira. No existen las pinturas de guerra. Existen pinturas. Los individuos que formaban parte de determinadas tribus se pintaban el cuerpo porque esos colores, igual que las banderas que ahora tenemos, son identificativos de determinada tribu, de determinado grupo, de determinado clan. Entonces, en los días festivos, sobre todo, tomaban esas pinturas. ¿Pero qué ocurría? Que es posible que en alguna ocasión hubiera un conflicto bélico con alguna otra tribu. Entonces, para sentirse partícipe del grupo, se pintaban con esas pinturas. Pero eso no significa que esas pinturas sean pinturas de guerra. El hacha, el hacha que los colonizadores de Estados Unidos en Filipinas, por ejemplo, presentaban a la prensa como un instrumento de guerra, y es mentira, mentían directamente. El hacha que usaban los pueblos en las islas filipinas, los pueblos, las comunas tribales, lo usaban para construir sus cabañas, para cortar la leña, para matar tal vez a los animales, etcétera, etcétera. Es decir, para las gestiones de la vida cotidiana. Ahora, si en algún momento, como antes comentaba, pudiera haber un conflicto bélico, una guerra, pues es posible que también usaran eso. Los occidentales usaban las escopetas, los cañones, usaban guerras más criminales, más asesinas. Cualquier gordinflón sentado en una silla con una escopeta puede matar a muchísimas personas. Cualquier... Por lo menos las guerras antaño tenían la nobleza, y sobre esto dio un discurso el mismo Don Quijote. Don Quijote expresa las ideas de Miguel de Cervantes, que Miguel de Cervantes no puede expresar, porque si expresara abiertamente, pues lo meterían en la cárcel, evidentemente. Pero el discurso en contra de las armas de fuego que da Don Quijote es muy significativo. Las armas de fuego han matado a cientos de millones de personas a lo largo del siglo XX. Si no hubiéramos inventado ese artilugio, es lo que tantas veces he dicho. Los estados son las instituciones, los organismos, los elementos criminales más horribles de la historia. Ninguna mafia, ningún grupo criminal organizado superan a los crímenes perpetrados por los estados. Y todavía tenemos a millones y millones de personas que tienen fe en el Estado, que tienen fe en el sistema. Y esa misma fe que tienen, curiosamente, es lo que les va a determinar a que haya violencia, a que sean activos, porque ellos se creen que son partícipes de una verdad que tienen que imponer. Y, por lo tanto, están a la expectativa de cualquier acicate que les determine a querer imponerle a los demás a través de la violencia aquello que ellos consideran una verdad incuestionable. Entonces, nos esperan tiempos muy difíciles, verdaderamente, tengo esa impresión. Porque la vida que se ha impuesto desde Occidente está fundamentada en una mentira. La mentira de que los pueblos de Europa son superiores. Cuando solamente son superiores en la guerra, en las crueldades que se dan en los conflictos bélicos. Esa es la única superioridad de la que puede alardear Europa con respecto a toda la humanidad. Y si a lo largo de la historia de Europa han salido grandes genios, es como dice la frase, porque a través de las dificultades, de las vicisitudes, a través de los momentos más difíciles, desafiantes, es como las capacidades de muchos individuos se desarrollan y por eso tenemos a Albert Einstein, por eso tenemos a Beethoven, por eso tenemos a Madame Curie, por eso tenemos a Debussy, por eso tenemos a grandes genios de la cultura europea, pero ellos no son significativos de lo que es Europa. Cuando llegó Napoleón a Prusia, se encontró con Goethe y fue a presentarle su respeto y a decirle cuánto admiraba. Y Goethe le dijo, pues yo a ustedes no les admiro en nada de nada. ¿Cómo le va a admirar si tú vas por ahí matando a tus semejantes? Tú aplicas todo tu ingenio, todas tus capacidades creativas las aplicas a la inversa, atentando contra la vida de tus semejantes. No eres digno de admiración alguna, eres digno de desprecio. Entonces, la decadencia en la cual estamos, desde mi punto de vista, y esto ya lo he explicado en el vídeo Europa degradada, es algo que ya potencialmente se estaba dando en épocas pasadas. Los ateos, muchas veces, para criticar a las religiones, hablan de que las religiones han sido solamente herramientas de los poderosos para oprimir, para manipular a los pueblos. Pero al hablar de esta manera, esos ateos nos están dando a entender que aquellos que oprimían, que aquellos que sometían, que aquellos que subyugaban, eran ateos también, que no tenían fe ninguna, que no le movían nada trascendente. Eso es lo que ellos están reconociendo, están diciendo, estos que os mataban, que os oprimían, que os forjaban, que os forzaban, que os invadían, esos son como nosotros. Por eso una vez que llega, el ateísmo es la religión europea, porque no ha asimilado, no ha asimilado verdaderamente lo que significa la fe cristiana, no ha asimilado el mensaje de Cristo, lo ha rechazado completamente. Esto lo explica perfectamente León Tolstoy en su libro El reino de Dios está en vosotros. Y llega hasta el punto de afirmar que las religiones cristianas organizadas no solamente no son cristianas, sino que son anticristianas. Se han aliado con los poderes mundanos que combaten el mensaje de Jesús. Por eso en España, por ejemplo, se llegaba hasta el extremo de prohibir la lectura de la Biblia. Por eso se llamaba religiosos a determinadas personas, cuando religiosos deberíamos de serlo todo, cuando somos partícipes de una religión. Aquí veis cómo esto que estoy diciendo también está en relación con la ausencia de lo tribal, de la herencia tribal, de la herencia del grupo. Se quería que las personas fueran analfabetas, que las personas no tuvieran inquietudes, que las personas se limitaban, se limitaran a sobrevivir. Eso es lo que se quería y eso es lo que se sigue queriendo. Nos quieren que las personas cultiven su potencial, temen la libertad. Y lo que hacen es manipular esta palabra para hacerla suya, una vez que la han ensuciado, una vez que la han llenado de falso contenido. Quieren erigirse como los defensores de la libertad, cuando verdaderamente son los que temen la libertad. Si la temen en sí mismos, si la temen en sí mismos, ¿cómo no la van a temer en sus semejantes? Bueno, yo con esto pongo término ya a esta reflexión personal e interferible sobre qué es la tribu, la importancia de la tribu, la importancia de la tribal, busca de lo tribal, busca tu tribu, muchos buscan su tribu. Si os fijáis, las tribus estas urbanas, de las cuales se habla tanto, algo muy significativo es la música. Sin música, no hay tribu. Los rockers, los que les gusta la música country, la música irlandesa, los que les gustan el flamenquito o lo que fuera, el rap, el reggaetón, que ahora está tan de moda. Todas estas tribus artificiales que más o menos buscan compensar la ausencia de una tribu significativa de la cual seamos herederos, todas estas tribus tienen ese contenido musical importante. Bueno, por el momento esto es todo. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.